Paisaje urbano Diez con cuarenta y tres, Lucía Cezatti, nuestra editora de arquitectura. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Pues fíjense que yo estoy, la verdad, muy honrada porque, bueno, vino el señor director de la Facultad de Arquitectura. Jorge Tamez y Bata, bienvenido. Sí, mi director. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto tenerlo por aquí, arquitecto. Gracias. Estábamos comentando la entrevista de hace rato. Sí. En términos del 3D, ¿qué decía usted, arquitecto Jorge, que para allá va la arquitectura en una de esas? Sí, estamos muy involucrados ya con computadoras y con procesos de edición, inclusive con programas muy especializados, pero yo creo que a la larga vamos a acabar poniéndonos unos lentes, un aparato en una plantilla conectada a una computadora y donde podamos mover virtualmente muros, cambiar la puerta del lugar, qué se siente en un lugar en tres dimensiones. Entonces, siempre y cuando antes esté pensado y escrito o dibujado a mano, la computadora es un resultado final. Uno piensa primero, lo pasa a la mano y lo pasa en un croquis. Todo arquitecto tiene croquis y dibujos conceptuales. Vamos a acabar diseñando y enseñándole a un cliente o a un habitante con un aparato de esos, mira, esta es más o menos la realidad, pero ya le pensamos los arquitectos. Claro. Lucia. Este, esta es una de las preguntas que traemos varias para el arquitecto, pero precisamente una de las preguntas que yo quería hacerle era esta cuestión de cómo trabajan los muchachos y cómo se ha depreciado un poco el trabajo del arquitecto porque la gente piensa que la máquina nos resuelve. Finalmente nos acabas de contestar. Lo que siempre ha sido complejo, cómo cobramos nuestra parte de diseño. Sí. Y entonces, esto va ligado a la otra pregunta que yo te quería hacer también, en cómo se vinculan estos chicos de la UNAM, que muchas veces la gente piensa, bueno, es que no tiene las más oportunidades que un chico de una universidad privada, con la cuestión laboral, arquitecto. Sí. La primera, a todos nos ha pasado, los arquitectos nos pasan muy seguido, no somos como los doctores que te pasan un recibo y no protestas. Acá, empezando por mi primer proyecto, la ampliación de una recámara, mi tía Coco, mi tía Coco me dice, oye mijo, pues hazme un dibujito. ¿Cuándo se ha estado en arquitecto? Estaba saliendo de la carrera hace 68, 21 años. Hazme un dibujito, pues era practicar, pero todo el mundo me empezó a decir, oye, pues, ¿qué te cuesta hacerme un dibujito? A la larga, ya profesionalmente, haciendo hospitales, me decía un doctor, diseñame un hospital de 100 camas, es viernes y lo necesito para el lunes. Entonces, sí, ¿cómo no? Siempre dije que sí a todo. Pero él creía que con máquinas, yo le presenté un croquis, el lunes, esto es a lo que llegué y me dice, bueno, y la perspectiva en 3D, ¿no? Le dije, tú lo que quieres es un proyecto, pero yo necesito tiempo. Hasta aquí llegué del viernes al lunes. Oye, pero las máquinas resuelven todo. No, no es cierto. ¿A qué hora pienso? Y aquí está una parte de mi pensamiento. Bueno, ¿cuánto tiempo quiere? Pues tres semanas más. En tres semanas más llegaba con más croquis, más planteamientos dibujados a mano, y él preguntaba por la perspectiva en 3D, un render, un video, para poderlo ya promover. Pues lleva su tiempo, porque hay que pensar primero. Ahora, todo el mundo cree que si antes hacer un dibujito era fácil, ahora con una computadora la gente cree que piensa sola. Ya platicaba hace rato con Lucía que no es así, pues, hay que tener un tiempo para pensar, para analizar. Vincular a los muchachos con la realidad. Ahí nosotros estamos preparando, muchachos, lo mejor preparados, para que salgan y consigan trabajo. Ahora, hay una lucha ahorita en la facultad. Tengo 6.500 alumnos que los 6.500 quieren practicar ya en computadora, presentar sus proyectos. Yo los tengo que regresar tantito a pensar. Todo arquitecto, Norman Foster, el que tú quieras, tiene su libro de proyectos completos, complejos, pero tiene un croquis a un ladito. Su croquis conceptual. Es decir, hay un tiempo para pensar que hay que enseñarle a los muchachos. Ya hay una escuela donde se salten estos procedimientos, maestro, y se llegue a presentaciones en 3D o al uso de la computadora, al uso de esta tecnología más respecto a las demás décadas. No, de todos modos el proceso... En realidad hay que seguir los pasos. Sí, hay que seguir esos pasos. Es un proceso. Es un proceso. A mí me pasó, soy muy bueno en AutoCAD, aprendí muy bien 3D y el día que se me fue la luz, aluciné. Porque con velas tuve que sacar mi papel amarillo y hacer croquis de lo que me acordaba y logré más cosas en una noche que a verme casi me vomito porque era un zoom in y un zoom out y nunca veía el plano completo. ¿Hacia allá van las tendencias, maestro? Allá van, sí. Ahora, esas son las tendencias, las herramientas con las que nosotros trabajamos académicamente. Las otras tendencias, las de arquitectura, salen solas. Ahorita platicaba con Lucía que un proyecto no es que nosotros hagamos. Vamos a enseñarle a los alumnos a hacer arquitectura mexicana a la manera de Legorreta o de Barragán. No, no es así. Ni tampoco ahora a la manera de Teodoro González de León con su Teodocreto. Tampoco. Hay que enseñarle al alumno que analice el lugar, que piense en el habitante, que conozca el sitio, para dónde orientar, cuál es la mejor ventilación, que no le pegue el sol en la tarde, una serie de cosas y enraizado en el lugar. No es lo mismo hacer una casa en Malinalco que en Jalapa. Y ahora, cuando tú veas una casa en Malinalco y que te recuerdes de veras esta casa, la vivo porque estoy en Malinalco y es Malinalco la casa misma, con los materiales del lugar, estamos haciendo arquitectura regional mexicana. Podemos hacer arquitectura internacional, como le hacen muchos edificios en México. Podrían estar aquí en Nueva York o en Egipto, no da igual. Pero la arquitectura mexicana, lo que les enseñamos es a poner mucha atención en el lugar en el que van a diseñar y al habitante al que va dirigido. Lucia. Todo esto, bueno, también podría ser, en un momento dado, tocar estos temas que hemos platicado en el programa de la sustentabilidad. En cierta forma, es este análisis del sitio, del usuario y demás. Pero algo bien importante que yo quería comentarte, Arqui, es esta característica de personalidad que debe de tener el estudiante de arquitectura. O sea, ¿qué se requiere para que yo sea un buen arquitecto, un exitoso arquitecto? Tú como académico, ¿no? Mira, el perfil que buscamos es interesar al muchacho en todo. Es decir, el arquitecto debe tener una amplia cultura. Platicamos de que de repente a muchachos les dejas un penthouse para un pintor en la Nápoles o en Polanco. Y no todos conocen un penthouse o no todos conocen... La historia del pintor, la tendencia del pintor, las preferencias arquitectónicas, y además, además no has vivido un penthouse. Es decir, ¿cómo puedes diseñar si no lo conoces? Entonces, los temas que ponemos son lo más real y si no lo conoce la gente, ponerlos en contacto. Vamos a ver un penthouse o vamos a ver revistas o vamos a ver algo para que te empapes en la cultura. Platicaba con Lucía que nosotros debemos de saber de pintura, de escultura, de noticias, de gente, de observar en la calle qué pasa en las calles, como ahorita lo que está sucediendo aquí en Tlalpan. Los árboles que son lugares de reunión por la sombra en algún barrio. Bien. Es decir, como arquitectos debemos estar muy atentos a eso. Y además conectados, ¿de repente las redes sociales funcionan para eso, aquí? Conectados, sí, las redes sociales. Otra cosa que tenemos, que tenemos muy, estamos muy conscientes del trabajo de los alumnos con sus maestros dentro de la Facultad de Arquitectura. Tenemos un área de vinculación que hacemos proyectos reales para el gobierno federal, municipal, estatal. Practican, aprovecho para que practiquen mis alumnos y maestros, se les paga y además tenemos como resultado proyectos que han ganado hasta premios en Bienal. Pero de esa práctica ponerlo en contacto al muchacho es importantísimo en su etapa formativa en la que sea. Arquitecto, en el entorno arquitectónico urbano, ¿hacia dónde van las cosas? ¿Cómo considera usted que nos encontramos ahora? Yo creo que en un caos, yo sí veo un caos. A nivel urbanístico sí es un desastre. Un caos. Esta ciudad yo no le veo salvación, aunque es una ciudad que me han preguntado a mi esposa y a mí, que si nos íbamos a provincia, probamos irnos a Morelia, probamos a otro lugar, pero esta ciudad es adorable, a pesar de todo. Algo tiene, ¿verdad? Algo tiene que, inclusive con la inseguridad, pues nomás cuidarnos. A mi hija que se va caminando a la prepa o a su carrera o que va en metro, pues no la jugamos. Con todos los cuidados no la jugamos en esta ciudad, pero la ciudad va creciendo desorganizadamente. Toda ciudad, casi no participamos los arquitectos. Se hacen planes parciales, pero crece para el otro lado o algún político le cambia para el otro. Van cambiando. Inclusive la misma arquitectura, una casa insertada en una manzana puede ser totalmente violenta contra un parámetro de una manzana. Arqui, nada más para terminar porque creo que nos queda poco tiempo. En tres palabras, ¿cómo debe ser un arquitecto hoy? No te voy a decir que bien peinado porque yo no lo soy. Ni bien presentado. Bueno, describamos su cabello. Es blanco, chino y muy esponjado. Muy esponjado. Es un personaje emblemático. No me ayuda mucho no peinarme las mañanas, me levanto muy temprano. En tres palabras, ¿cómo sería? Sería una gente muy apasionada y muy observadora con la realidad que vivimos. Debemos de saber de todo, no solamente de arquitectura, de leer, de ponernos al tanto de nuevas tecnologías. Debemos estar oyendo desde Led Zeppelin hasta los bookies. Debemos ver pintores como José Luis Cuevas o como Tamayo. Debemos estar inmersos en la cultura, en el teatro, etc. Pues le agradecemos muchísimo al maestro Jorge Tamés y Bata, director de la Facultad de Arquitectura de la UNAMI. Muchísimas gracias también a ti, Lucía. Ay, no, gracias a ustedes. Lucía Cezatti, la directora de Arquitectura. Son las 10 de la mañana con 55 minutos.